Ahí lo tienen, la plaza de armas de Monyabamba a la vista. Recuerden que Monyabamba fue fundado el 25 de junio de 1540, conocida como la ciudad de los Santiago de los Ocho Valles de Monyabamba. Actualmente dicen como la ciudad de las horquillas cómoda que está en esa pileta. Sí, típicamente es una base de operaciones que el responsable Sebastián Alvarado no tenía tiempo para fundar ese local, decidió reemplazar por otro suplente para fundar esta ciudad para evangelizar a las regiones, a las etnias o a los pueblos de origen anchanica para fundar este sitio hermoso. Es de verdad perfecto.